Algunos se sorprenden del porqué apoyamos a los maestros. Esto es producto, pienso yo, de toda la guerra sucia, del bombardeo, de mentiras en contra del magisterio. Es impresionante lo que hacen los periódicos, las estaciones de radio, los canales de televisión. No satanizan a los maestros. Nosotros no podemos caer en ese garlito. Nosotros sabemos bien que detrás, en el fondo de esta lanzada, está el propósito de someter a los maestros y de avanzar en la privatización de la educación pública. La llamada reforma educativa, que no lo es, forma parte de la agenda que han venido imponiendo desde hace 30 años los organismos financieros internacionales con la cooperación de la mafia del poder en México. Recuerden ustedes que en esa agenda está la reforma energética, la reforma fiscal, la reforma a la seguridad social, la reforma laboral y la reforma educativa. Son las llamadas reformas estructurales lo que se ha venido imponiendo a todos los gobiernos del mundo, con algunas excepciones, para privatizar, para someter, para oprimir y para que unos cuantos se sigan enriqueciendo con el sufrimiento de la mayoría de la gente. No hay que dejarse engañar. No se trata de una reforma educativa. No hay nada para que haya alimentación en las escuelas y se combata el hambre. No hay nada para mejorar las instalaciones educativas que están en el abandono. Muchas escuelas, millones de escuelas en el país no tienen drenaje, no tienen agua, no tienen sanitarios, se están cayendo, no tienen mobiliario. Eso no lo contempla la mal llamada reforma educativa. Desde luego, no se está atendiendo el problema del rechazo a los jóvenes que cuando quieren ingresar en el nivel medio superior, en las preparatorias o en las universidades públicas, se les hace a un lado con la mentira, con el engaño de que no pasan el examen de admisión. Cuando eso no es cierto, no es que no pasan el examen de admisión. Es que desde hace 30 años no se invierte lo necesario en educación pública y no hay cupo, no hay espacio. No tienen presupuesto las universidades públicas y se rechaza cada año a 300.000 jóvenes que no pueden estudiar. Se les frustra. Por eso da coraje indigna que hablen de que a estos mafiosos, a los del PRI, a los del PAN, a sus achichincles, a sus voceros, a los medios de información, les importa mucho la educación de los niños. Es pura falsedad, pura hipocresía. Nosotros vamos a apoyar a los maestros. ¿Cómo no vamos a apoyar a los maestros? ¿Cómo se le va a culpar a los maestros de la mala calidad de la enseñanza? ¿Cómo se le va a responsabilizar a los maestros de que la educación en México no tenga el nivel necesario? Si los verdaderos responsables son los que han llevado al país a esta grave crisis económica, de bienestar social, de inseguridad, de violencia, los que han impulsado esta política económica solo para beneficio de una minoría rapaz, a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría de nuestra gente. Es muy injusto el que se le culpe de todo a las maestras, a los maestros de México. No vamos nosotros a caer en este fuego perverso. Ahora resulta que para hacerlo políticamente correcto tenemos que apoyar. Una injusticia, eso nunca lo vamos a hacer. Morena no lucha solo por lo electoral. No estamos luchando ni siquiera solo por cargos públicos. Estamos luchando por la transformación de México. Y estamos luchando como siempre con principios, con ideales. Nosotros no nos podemos quedar callados, cruzados de brazos cuando se comete una injusticia. Claro que estamos apoyando a los maestros. Lo vamos a seguir haciendo. Porque la autoridad moral, Peña Nieto, acusa a dirigentes del magisterio de lavado de dinero. Imagínense cuánta infamia. Es el mundo al revés. El ladrón convertido en juez. Y no hay que quedarnos callados y hay que participar. Yo estaba revisando un poema de Bertrand Brecht, gran poeta, escritor. Y les quiero compartir este fragmento para los que dicen a mí no me importa. O yo me quedo callado o soy indiferente. Este poema se llama Primero se llevaron Primero se llevaron a los judíos Pero como yo no era judío No me importó Después se llevaron a los comunistas Pero como yo no era comunista Tampoco me importó Luego se llevaron a los obreros Pero como yo no era obrero Tampoco me importó Después siguieron Después siguieron Con los curas Pero como yo no era cura Tampoco me importó Ahora vienen por mí Pero ya Es demasiado tarde Nos tiene que importar A todos El asunto de los maestros Los maestros no deben de quedarse solos Se está cometiendo Una injusticia Es una infamia Vamos todos juntos Por amor A los otros Por amor Al prójimo A defender A los maestros Y no hacerle caso No creerles A los de la mafia Del poder Y a sus Voceros Periodistas Vendidos O alquilados A los maestros Y no hacerle caso Gracias.